bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el modo ahorro de batería en vuestro moto g22 primero vamos a entrar aquí en ajustes bajamos hasta la opción de batería y aquí ahora tenemos ahorro de batería lo podremos activar y también desactivar desde aquí puedes activar esta opción también batería baja iniciar el ahorro de batería automáticamente cuando la batería esté en 10% esta opción estará desactivada la puedes activar así cuando llegue el 10% de batería tu celular se activa automáticamente el ahorro de batería de acuerdo pues ya estaría chicos si te ayudé no olvides suscribirte poner tu me gusta al vídeo y dejar tu comentario un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo